Dale vida a tu cuerpo De mi brazo que nos vamos a bailar Una mano a la cintura y la otra a su vela Y dando la vuelta entera nos volvemos a encontrar Y dando la vuelta entera nos volvemos a encontrar Bailoteo, 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 bailoteo Mucho bailoteo, bailoteo, bailoteo Cojo la manzana, me la cojo y la tiro Dándola a media vuelta yo lo bailo contigo Cojo la manzana, me la cojo y la tiro Dándola a media vuelta yo lo bailo contigo Empieza el taconeo y sin perder compa Y con el bailoteo que bien lo va a pasar Y con el bailoteo que bien lo va a pasar Ahora viene lo bueno y para completar Da un pasito pa'lante y otro dalo para atrás Da un pasito pa'lante y otro dalo para atrás Taconeo, 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 taconeo Mucho taconeo Cojo la manzana, me la cojo y la tiro Dándola a media vuelta yo lo bailo contigo Cojo la manzana, me la cojo y la tiro Dándola a media vuelta yo lo bailo contigo Cojo la manzana, me la cojo y la tiro Dándola a media vuelta yo lo bailo contigo Cojo la manzana, me la cojo y la tiro Dándola a media vuelta, yo lo bailo contigo Bailoteo, 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 mucho bailoteo Cojo la manzana, me la conmuy la tiro Dándola a media vuelta, yo lo bailo contigo Cojo la manzana, me la conmuy la tiro Dándola a media vuelta, yo lo bailo contigo Bailoteo, 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 mucho bailoteo Bailoteo, 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 mucho bailoteo Cojo la manzana, me la conmuy la tiro Dándola a media vuelta, yo lo bailo contigo Bailoteo, 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 bailoteo Volando la media vuelta, yo lo bailo contigo.